Jenna Ortega y su interpretación de Merlina en la nueva serie de Netflix están literalmente rompiendo el internet. ¿Sabías que Merlina rompió récord de la serie más vista de Netflix a solo días de ser estrenada? Es un nuevo récord de Netflix. Además de las miles de reacciones en internet, los videos en TikTok donde replican el baile de la protagonista al ritmo de The Cramps y muchas otras tendencias de la serie que Tim Burton ha creado. Ahora, la pregunta que todos se hacen es ¿Habrá segunda temporada de Merlina? Aquí te enterarás. Pero antes te invito a suscribirte a mi canal para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi video. Wednesday o Merlina en español, actualmente tiene el primer lugar de las series más vistas de Netflix. Ha sido bien recibido tanto por los fans como por los críticos desde que se estrenó. Pero desafortunadamente, hasta los shows más amados por el público han sido cancelados rápidamente por Netflix. Si bien, aún no sabemos dónde se encuentra Merlina y si habrá una temporada 2 o no, los creadores de la serie Alfred Goff y Miles Miller parecen tener la esperanza de que la serie continúe. En una entrevista, Alfred Goff dijo que Miles Miller y él están hablando entre ellos sobre lo que sigue para la serie. Definitivamente hay más cosas que pueden explorar en el mundo de los Adams. Alfred también le dijo a Colíder que él y Miles Miller han expuesto cómo podría ser una posible temporada 2 de Merlina, pero que sus ideas aún son muy fluidas ya que están abiertos a ver cómo reacciona la gente a la primera temporada. En caso de que se dé la segunda temporada, podríamos ver que la relación entre Merlina y Morticia también es esencial para el espectáculo. Y la idea de que Merlina está tratando de forjar su propio camino fuera de la familia es importante. Y aunque ambos realmente quieren enfocar el programa en Merlina, también definitivamente quieren presentar a la familia como lo hicieron en esta primera temporada en un par de episodios. ¿Qué dice Tim Burton al respecto? Debido a los escritores Alfred y Miles Miller, más temporadas de Merlina han sido escritas, pero esto no significa que serán llevadas a la pantalla. Sin embargo, el director Tim Burton no ha dicho nada respecto a la segunda temporada, a diferencia de los creadores. Cuando se anunció que Burton haría esta serie, él dijo que no era una serie, sino una película de ocho horas de Kim Burton. Así que no es totalmente seguro que el cineasta quiera seguir con este proyecto y tras este universo, no sabemos si alguien más podría continuar su tarea. Jenna Ortega es la revelación del momento tras su éxito en la actuación en la serie Merlina de Netflix. Ha sido reconocida por la crítica e industria. El desafío no era fácil, pues debía interpretar un personaje icónico de la familia Adams en su versión moderna. La actriz estadounidense de ascendencia mexicana y puertorriqueña desde temprana edad comenzó a asistir a las audiciones para ser parte del elenco en series de televisión. Fue reclutada por el director Tim Burton para ser parte de su primera serie en las plataformas streaming. Jenna Ortega en Merlina muestra la disciplina, la constancia y el compromiso de personificar un papel protagónico. De hecho, para interpretar a Merlina debió aprender el violonchelo y tuvo como plazo dos meses previo al rodaje, así que por esta razón cursó clases intensivas para llegar a tiempo. Otro dato de la serie es que ella quiso protagonizar las escenas de acción sin ningún doble, así que aprendió un poco de esgrima y arquería, y realizó constantes rutinas de ejercicio para tener la agilidad que exigía su personaje. Y en paralelo cursó clases de alemán. Tim Burton la instruyó para no mostrar sus expresiones ni parpadear en ningún momento, con el fin de plasmar misterio al espectador. Fue por esta razón que debió aprender a solo parpadear cuando las cámaras se apagaban en el set. Así que una vez más Jenna Ortega demuestra que es increíblemente disciplinada, logra lo que quiere, y tiene éxito en lo que hace y en esta interpretación de Merlina lo demuestra. Ojalá que renueven la serie nuevamente, ya que haya aún misterios y dudas sin resolver. Todo espectador la espera con Anshis. Déjame saber en los comentarios cuáles eran tus expectativas con esta serie, y si deseas que la renueven para más temporadas. Si te gustó este video, suscríbete a este canal, para que estés enterado sobre todos tus artistas favoritos.